¡A la dos y a la tres! El buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo realizó a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria Ipsa la inauguración de un moderno laboratorio regional de diagnóstico veterinario y microbiología de los alimentos ubicado en el municipio de Juicalpa, en Chontales, el cual vendrá a beneficiar a los sectores productivos de esta región. Bueno, mira, aquí hacemos análisis que anteriormente se hacía todo el proceso productivo en leche, ¿verdad? para procesar el lácteo se enviaba a Managua. Hoy lo tenemos aquí en Chontales que el tiempo es más corto, tenemos reactivos de alta tecnología y podemos sacar sus análisis en tiempo y forma para que se realice muy rápido la exportación. Este laboratorio está totalmente equipado para realizar cualquier tipo de diagnósticos. Cuenta con equipos de alta tecnología y un personal altamente calificado que brindará un servicio con calidad, atendiendo las demandas de las familias productoras. El laboratorio es de microbiología de los alimentos, así como veterinario. Hoy contamos con las dos recepciones de muestras para evitar la reacción cruzada. Allá teníamos la recepción de muestras de veterinario y aquí tenemos recepción de muestras de alimentos. Entonces, si podemos ver, aquí hay una recepción de muestras y hay un flujo interno, de tal manera que tenemos todavía un pasillo que va a evitar las contaminaciones cruzadas, donde no hay una contaminación cruzada en lo que es veterinaria y alimento. Damos servicio de diagnóstico veterinario en enfermedades que afectan a las especies bovinas, esquinas, porcinas, aves, etc. Y estamos inaugurando hoy el servicio de microbiología de alimentos para dar cobertura por lo menos a 16 plantas lácteas que están en esta región de Chontales, Huaco, Río San Juan y Nueva Guinea. Estas plantas que anteriormente enviaban sus muestras hasta Managua, le vamos a reducir enormemente sus costos por movilización, que la frecuencia de enviar muestras hacia Managua es prácticamente diaria. Asimismo, el director ejecutivo del IPSA, compañero Ricardo Somarriba, entregó en compañía de autoridades departamentales la certificación a 50 fincas del municipio La Libertad, libres de brucellosis y tuberculosis bovina, lo que representa un impacto positivo, ya que mejora la calidad de la leche y carne, las prácticas pecuarias, además, mejora el acceso a mercados de mayor valor. Para nosotros los pobres este es un gran logro. Porque la verdad es que ya no tenemos que estar pagando para que nos hagan un examen de sangre para nuestros animales. El buen gobierno del comandante Daniel ya inauguró este laboratorio y estamos felices y contentos y no hayamos cómo agradecerle más que darle las gracias a Dios porque nos ha dado un buen presidente. Le damos gracias a Dios de todo corazón y que brindiendole más homenaje al señor para que le siga ayudando al presidente y a la vicepresidente Rosario Murillo porque ella pues se ha preocupado por nosotros los pobres para que nosotros digamos un bienestar en diferentes lugares, en comunidades y también por el ganado que ahora pues sacamos el poquito de leche bien sano, robusto para que nosotros llevamos sano en este Nicaragua. En total, 1.968 fincas a nivel de los departamentos de Chontales, Río San Juan y la INEA. Son familias beneficiadas donde llevamos 4.984 en el proyecto bovino que lo maneja, lo manejan tres instituciones del sistema, el INTA, el Ministerio de Economía Familiar y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Esta obra tuvo una inversión de 30 millones de córdobas financiados por la Unión Europea.